Más información www.mesmerism.info 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 Como bien, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Dónde está? Hola, ¿cómo andan? Sí, sí ¿Cómo andan? ¿Ya? ¿Ok? Vale ni vengo mandada Placa de acero que había adentro 10 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 13 15 15 15 16 16 16 17 17 18 20 21 22 23 22 23 24